Este año las exportaciones en el sector cárnico estarán cerrando con más de 700 millones de dólares. Esto se debe a los buenos precios que ha habido, expresó Salvador Castillo, miembro de Faganic. Ya que el año pasado las exportaciones en el año 2020 habían llegado a 550 millones de dólares. Estamos hablando de que aquí podemos cerrar con un incremento de al menos un 26% y esto es bien significativo para Nicaragua. Este aumento que se va a dar a las exportaciones de la carne se ve principalmente a los buenos precios que ha habido este año. Actuadía, digamos, al mes de octubre, los mataderos estuvieron vendiendo, porque son los exportadores, a 5.9 kilos de carne. El año pasado las exportaciones habían dado promedio de 4.6, o sea que es un buen precio al que está exportando la industria. Sin embargo, nosotros quisiéramos que precisamente estos buenos precios se hubieran reflejado, digamos, en los productores. Y no es el caso, sino que siempre a los productores le están pagando un precio bastante inferior a los precios realmente que se pagan en las cuestiones de los mercados. Esperamos, digamos, que estos precios se sigan manteniendo. No hay manera, digamos, que estos precios puedan reducirse, porque en algún momento se ha tirado los rumores de las industrias de que las posibilidades que puedan bajar. Y eso se debe, digamos, a las altas demandas, digamos, de consumo que hay en los mercados internacionales. Estados Unidos, inclusive, ha estado exportando a la China y ha tenido que reducir, digamos, lo que es el consumo. Entonces, países como los nuestros han aprovechado ese mercado abierto que está en Estados Unidos para poder exportar. Porque realmente Estados Unidos es uno de los lugares donde más se exporta Nicaragua, digamos, sobre todo en la cultura de la carne. Después tenemos El Salvador, que también exporta Nicaragua y realmente se sigue exportando a esos paulces. Castillo también agrega que en cuanto a la agricultura hay algunos productos como el tomate que han subido de precio. Estamos hablando del año, hemos observado, digamos, unos precios altos que se han mantenido en la cuestión del tomate, en la cuestión, digamos, de lo que es la cebolla también, así como también de la papa. Sin embargo, ambos productos están saliendo al mercado, sobre todo, digamos, ya para final de estos días de diciembre, en que es posible, digamos, que haya una reducción bastante en la cuestión de los precios, porque la disminución que ha habido en la oferta, precisamente, de esto es lo que ha encarecido mucho, digamos, lo de estos productos perecederos que son de consumo, digamos, para la población. Noticias 12, Darlen Tellez.